¿Qué pasa con el auditorio? ¿Permitieron la entrada? ¿Para qué regalan los pases al concierto y luego no nos dejan pasar? Dice, sería bueno saber cuánto pagó el gobierno estatal a Pepe Aguilar por venir a Oaxaca. Esto es lo que nos comenta una persona del auditorio. Y bueno, estamos platicando con los integrantes del Consejo Representativo de Asunción, Nochitlán. El Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal tienen mesas representativas que también paralelamente realizan una investigación en torno al caso Nochitlán. La senadora del Partido de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, que es presidenta precisamente de esta comisión especial, señala que tienen hasta el último día del mes de agosto para rendir un informe en torno a lo que ellos han recopilado, en torno a testimonios y las investigaciones que han realizado. ¿Qué confianza les provocan la intervención del Senado y de la Cámara de Diputados Federal? Pues ninguna. Le quiero decir que ninguna y muy claramente, porque solamente lo vemos en los medios de comunicación que opinan sin conocer el problema. La diputada o senadora de la comisión jamás se han presentado a Nochitlán. Jamás nos hemos entrevistado con ellos. No conocen del problema y vemos que opinan sin conocerlo. Y no tenemos confianza. Este es un tema precisamente que le ha abonado a la incertidumbre del hecho de que actores ajenos al tema de Nochitlán opinen en torno a este asunto sin conocerlo, tanto del lado oficial como del lado que simpatiza con la coordinadora. ¿Habría que marcar una línea y apartar todos estos comentarios que en nada ayudan a solucionar este tema? Sí, precisamente quiero ahondar en ese punto. Básicamente yo siempre lo he dicho en todos los medios que hemos sido cuestionados. En el Comité Representativo de Asociación Nochitlán somos ocho integrantes. Todos somos mayores de 18 años. Nosotros contamos con una credencial para votar y todos en determinado momento simpatizamos con algún partido. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Afortunadamente aquí se ha dado el fenómeno de que la compañera lo simpatiza con un partido, el compañero con otro, yo con otro. Aquí hay diversidad de ideas, pero lo político lo estamos dejando a un lado. No nos hemos metido con el tema político. Jamás hemos descalificado ni a autoridades ni a ningún actor político. Pero es lamentable que nuestra propia paisana, de ese tipo de declaraciones de ellos estuvieron el martes en sesión, acudió el licenciado Arturo Peinberg al Senado. Da unas declaraciones en donde descalifica los hechos de Nochitlán. O más bien se pone a favor de la masacre, se pone a favor de la Policía Federal. Eso no se vale. Eso no se vale porque yo le preguntaría, ¿ella estuvo el 19 de junio? ¿Ella supo realmente cómo fue el problema? ¿Por qué opina sin estar presente en Nochitlán siquiera? A días, ya no en el momento. ¿Por qué se atreve a dar ese tipo de declaraciones que lejos de ayudar a nuestra población se estaba perjudicando? Entonces yo le pregunto a ella, ¿tiene los elementos o se está dejando guiar por los medios masivos que sabemos que no son del todo imparciales? Entonces no se vale que ese tipo de declaraciones, ese tipo de cuestionamientos los haga y más una paisana. Se crea una, esta comisión, este consejo representativo de Nochitlán, ¿cómo, cuándo y por qué se crea? ¿Quiénes participan dentro de este consejo? Y quiero preguntarles, esta pregunta me interesa mucho que me la respondan. ¿Hay familiares de los muertos y de los lesionados integrando esta comisión? No, no, de hecho, bueno, ahí ciudadanos, digamos, de la comunidad, caracterizados fueron los que convocaron a esta asamblea, ¿sí? Y ahí pues acudió todo el pueblo y ahí es donde nos eligieron la mayoría del pueblo. Nosotros constatamos con todas las firmas y nos respaldan todos nuestros barrios, ¿sí? No fuimos, como dicen en los medios, que por ahí era la minoría, no. Aquí nosotros fuimos nombrados por la población, no tenemos ningún interés, ni político, dijimos, vamos a participar, pero lo único que queremos es la atención a las víctimas, que se haga justicia y que se reparen los daños. ¿Por qué no hay familiares de muertos y heridos dentro de esa comisión? Yo te voy a contestar esa pregunta también de manera puntual. Como lo comenta el arquitecto Sergio, compañero, esto se dio el día 23 de junio, jueves 23 de junio. Por ahí gente representativa del pueblo convocan a una asamblea a las 12 del día. Desafortunadamente la asistencia del pueblo fue muy poca. Se platica y se llega al acuerdo que fuera a las 5 de la tarde. Se corre la voz, se manda a perifonear, como estamos acostumbrados, en la radio, etc. Y nos reunimos en el parque municipal a las 5 de la tarde. Llegan ahí este... Representantes, perdón, este, miembros del cabildo, del cabildo que está fungiendo. Ahí llegaron, ellos son testigos de que hubo una buena multitud de gente. Ahí se tomó la decisión de nombrar un comité representativo. Y quiero dejarlo muy claro, la primer demanda de la población, y ahí se lo manifestaron a ellos, fue la desaparición de los poderes. O sea, nosotros en ningún momento nos hemos tomado esa atribución de pedir la desaparición de poderes. Estamos obedeciendo el mandato de la población. Y eso quiero que quede bien claro, porque se malinforma. Y se malinforma por medio de nuestras autoridades municipales. Que ellos están de testigos que ese día la gente muy molesta pidió la desaparición de los poderes. Nosotros ingresamos el documento. Ese mismo día se formuló el documento. Hubo licenciados que nos apoyaron. Y ese mismo día se redactó el documento, se entregó a la siguiente semana. Porque también nosotros valoramos primeramente que lo más importante no era el tema político, ni el tema de la desaparición de poderes. Entonces, nosotros, quiero que quede bien claro, que no ambicionamos un puesto en el Palacio Municipal, para nada. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea del tema de la salud de nuestros heridos, del tema de la justicia. Y precisamente, no hay ningún familiar de las víctimas dentro del comité, porque ellos estaban atendiendo a sus heridos, atendiendo a la gente que los visitaba de los caídos. Ellos no acudieron a la asamblea del barrio, o de los barrios y del pueblo, porque si no, seguramente los hubieran nombrado. Ahí nos eligieron a la gente que asistimos. Ellos estaban cuidando a sus heridos en el médico, o viajando a la ciudad de Oaxaca, a la ciudad de México, a la ciudad de Tehuacán, para darle servicio a sus heridos. No acudieron, desafortunadamente, yo creo que era lo que menos querían en ese momento, acudir a la reunión. Y Taller Cruz, excandidata a la presidencia municipal de Nochislán por Morena, también forma parte de esta comisión. Efectivamente, te repito, son cuatro barrios en Asunción, Nochislán. El barrio del Calvario, del cual el servidor es integrante. El barrio de Las Flores, el barrio de La Peña y el barrio de Chocano. A ella la nombraron en el barrio de Chocano. Y te repito, fue aspirante a la presidencia municipal por Morena, eso ya quedó en el pasado. A partir, su papel quedó hasta el 5 de junio, después, nosotros somos imparciales en ese sentido, no tenemos un color definido y es lo mejor que hemos hecho. No ver este asunto, que es muy grave, con tintes políticos. Tintes políticos, exactamente. Desafortunadamente, el tema se ha politizado, queramos o no. El tema de la gobernabilidad es un tema importante. El Palacio Municipal, desocupado en ese momento por los daños, el saqueo que hubo, el incendio también que se provocó dentro de él, una autoridad municipal que no está presente dentro de la población, el próximo 1 de enero del 2017, se tiene que dar esa transición de poderes en Ochislán. ¿Qué cuentas se van a entregar? ¿Quién va a recibir? ¿Quién va a entregar? ¿Qué cuentas se van a entregar en este cambio que tiene que darse forzosamente el 1 de enero? Pues yo pienso que eso es un tema difícil, ¿no?, de la comprobación, porque se van a justificar muchas cosas, ¿no? De hecho, pues en el tiempo que nosotros somos ciudadanos, creo que no se ha dado un informe claro de la administración pública, pero eso no es tan importante para nosotros. Lo más importante para nosotros, como dijimos, es el primer punto que es la atención a los heridos y a los caídos, que se les haga justicia, ¿sí? Y obviamente el punto que nosotros vemos también es la reparación de los daños materiales, pero vamos por partes. Primero, con el gobierno federal convenimos la atención a las víctimas y en ese punto estamos ahorita. Seguramente el tema de justicia es el segundo punto que vamos a tratar y en tercero va a ser la reparación de los daños materiales, pero la cuestión de la gobernabilidad, pues sabemos que están refugiados por ahí porque no dan la cara al pueblo. Ellos no han tenido ni una reunión, no se han presentado, digamos, a decir, miren, aquí estamos, ¿qué pasó? La verdad no sé cuál sea esa situación, pero hasta ahí, hasta ahí. Pero nosotros dejemos claro, como decía el compañero, no aspiramos ahorita absolutamente nada, más que hacer lo que el pueblo nos manda o lo que nos dijo, ¿sí? Pero el tema principal fue el tema de la justicia, ¿sí? Y de la separación de poderes, porque ellos pedían la cabeza del presidente. ¿Qué dicen los familiares de las personas que perdieron la vida el 19 de junio? Pues se puntualizan y allí se enfatizan de que el presidente nunca estuvo al frente y pues ellos sí dan un señalamiento directo hacia el presidente, la ausencia de su apoyo y todo lo más. Pero en materia de justicia, ¿qué es lo que piden los familiares? Pues piden la reintegración, ¿cómo se llama? El apoyo integral, ¿sí? La reparación integral y pues esa es la parte que están ahorita negociando, pues, con el gobierno. Reparación de daño. De reparación de daño es integral. La reparación de daño. ¿El magisterio oaxaqueño los ha acompañado a ustedes en estas mesas de negociación? De hecho... ¿Y por qué participa el magisterio dentro de estas mesas? De hecho, nosotros logramos entrar a la primera mesa cobijados por el magisterio, quiero ser honesto, porque es un problema común para los dos. Ni ellos se pueden desligar de este tema porque también están involucrados, ni nosotros como pueblo... No hubo maestros lesionados, no hubo maestros muertos. Muertos no hubo, lesionados sí hay, pero muertos no hubo. Hasta donde tengo entendido, maestros fallecidos no hubo. Sí, hubo uno, uno fue un joven. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato a Auditorio, a Espacio Ciudadano, Canal 152 de Easy, la línea directa 152... Perdón, mensajes de texto, 152 57 97 205 63 00, la línea directa. Vamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!